La Selección Antioquia y el Colegio Corazonista disputarán hoy la final del Internacional de Balonmano. Teleantioquia transmitirá el juego en directo a las 8 de la noche, una feria de colores en mi canal. Los equipos de Corazonistas, Indayatuba de Brasil, Guatemala, Selección Antioquia, Universidad de Medellín y por su parte en Damas, Americana de Brasil, Puerto Rico, República Dominicana y Carabobo de Venezuela participaron con éxito en el Internacional de Balonmano que termina hoy en Medellín que dejó un gran nivel de los deportistas. El nivel competitivo, la selección de la República Dominicana, tercero en el continente, un equipo de Brasil, de la Liga Brasileña que es la mejor liga de América, que está entre los tres primeros de esa liga, el equipo de Río Grande de nosotros de Puerto Rico que es un equipo también muy competitivo, la selección de Antioquia de manera general es un torneo bastante igualado. Las participaciones de República Dominicana y Río Grande de Puerto Rico enriquecieron el evento con su nivel. Es muy bueno, muy bueno, hemos podido trabajar, la idea de que nuestro equipo se prepara ahora para ir al Mundial de Serbia y aquí hemos tenido partidos interesantes que nos ayudan a trabajar. Brasil y República Dominicana jugarán la final en femenino a las 7 de la noche. Tele Antioquia transmitirá la final del Internacional de Balonmano en varones, entre Corazonistas y la Universidad de Antioquia que se realizará hoy a las 8 de la noche en la Universidad de Medellín.